Honey, you don't become a star. You either are one or you ain't. I am. Todo estaba ambientado a los años 20s menos 30s dentro de los estudios de Paramount Pictures. Tenían paparazzis, hora de cenar. Tenían unos drinks peligrosamente buenos, a esto me refiero. Énfasis en muy buenos. Hacían la comida y mismo. Cada drink tenía un nombre de los que bebían en la película. Gente escribiendo guiones por si te inspirabas en mi vida.